hola amigos y amigas sean bienvenidos otra vez a otro nuevo vídeo de compras de su canal laura tus compras kawaii hola amigos espero que se encuentren bendecidos y muy bien si vamos a comenzar estas compras que ya se van a ir al estado de a ciudad juárez chihuahua si vean hasta dónde se van estas compras primeramente que nada hice unas compras en casa bejar donde queda casa bejar si está esta tienda queda en plaza vanesa subiendo las escaleras porque estoy viendo aquí que no tiene la dirección pero aquí está su número de celular por si quieren tomarle una captura y si les interesa que traje de ahí aquí están pueden verlos son cinturones no me lo van a creer pero huelen son de cuero se sienten bueno siento exquisita la piel sí porque es piel de cuero huele a piel y estos cinturones tuvieron un costo de 76 pesos cada uno traje 4 y se van a ciudad juárez chihuahua son negros y son de diferentes tallas la chica de ahí es muy amable ahí son muy amables les dejan tomar fotos también me estaba diciendo la chica que hace envíos y tiene variedad de cinturones aparte de eso vende carteras también y ahí si son de piel bueno vamos a seguir con estas compras que ya se van les voy a mostrar unas preciosuras hermosuras que traje de novedades pato sí a dónde queda novedades pato queda en jesús maría número 22 local que traje de ahí traje una belleza vean nada más no lo puedo sacar de la bolsa porque está sellada y como les digo que ya se van pero es un bebé sí un bebé recién nacido este bebecito tuvo un costo de se llama bebé prematuro sí tuvo un costo de 60 pesos vean nada más que carita esos ojos veanlos tan preciosos a poco no miren esa carita tan bella ternuritas y también le traje de ahí mismo miren este es un trajecito para el bebé cuánto creen que costó este mameluco es un mameluco miren costó 18 pesos bien barato verdad se me hizo muy barato bueno vamos a poner aquí a bebé y es un mameluco miren eso así bonito bonito así ahí lo vamos a poner y también traje unos bebés les llaman llorón pero está también pegado bueno así ya se le ve la carita ya vieron ay mi vida tuvieron un costo de 125 pesos este lloroncito vean nada más qué belleza ya tenía mucho que no traía una vez traje de un lugar de ahí por este callejón girón pero ahora no no las no encontré a la señora y fui ahí y traje estas bellezas aquí está otro este sí lo vamos a sacar de la bolsa porque está despegada miren aquí está otro chillón precioso y hermoso es una jirafita y aquel es un tigrito trae su chupón su pitetito miren nada más sus antenitas aquí está y tuvo un costo de 125 pesos estas hermosuras bueno eso fue todo de novedades pato también le traje a mi clienta tres book care kits se llaman son estos miren de among us bebé yoda y los avengers tuvieron un costo de 30 pesos cada uno traje tres esto los traje ahorita les digo de calle argentina número 55 es plaza argentina ahí los compré y costaron 30 pesos cada uno y también para ya que estaba en calle de argentina traje estas blusas de argentina de argentina número 81 son blusas de perlitas de piedritas estos son como unos gatitos y esta es la parís dice ahí estas blusas tuvieron un costo de 79 pesos dos una estas 79 pesos 79 pesos y 55 traje dos tres blusas una dos y tres blusas bueno vamos a continuar con estas compras fui también a plaza pasaje tepito a traer cubrebocas le traje estos me pidió tres paquetes quirúrgicos me los dieron así ya saben que dan la la caja este desarmada y como se van a ir en en paquetería pues así se las dejé a mi clienta si traje estos tuvieron un costo de ahorita les digo cuánto costaron los cubrebocas miren porque dan la nota así aquí está miren es pasaje metro tepito eje 1 norte 171 local 31 yaneli si tres a 30 pesos cada paquete también traje estos son los KF 94 a 90 pesos traje dos cajas de este de KN 95 estos son rojos si y estos son negros aquí está sin válvula son sin válvula estos costaron 40 pesos también 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 le traje estos de niño sin válvula a 50 pesos y también traje estos otros a 40 pesos los eso fue todo de yaneli y y y le traje cuatro cuatro portacubrebocas a 20 pesos estos traen un adentro traen un este un cubrebocas si ahorita les voy a mostrar este a ver para que vean ya vieron trae un cubrebocas del color así para no agarrarlo bueno a 20 pesos vamos a continuar con las compras que más traje traje de estos son para no traen gel nada más son los portagel si vienen 10 a 90 pesos porque mi clienta me los encargó de yaneli pero ya no ya no tenían y esto los compré en la muralla china a 90 pesos que más traje vamos a ver fui también a traerle una faja ahí en eje uno en eje uno norte le traje esta faja a mi clienta está de donde está este plaza Tepito como como si fuéramos a plaza Iván ahí en el número 44 de eje uno traje esta faja ay perdón 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 esta faja tuvo un costo de 350 pesos es de cierre y de broches si aquí trae sus broches si está muy completa por lo que yo vi en el video de la chica que me dijo mi clienta te pones la faja y encima de la faja las pantaletas para que puedas ir al baño y no tengas que estártela quitando porque tiene aquí una abertura para que pueda uno ir al baño si se me hace muy bien a 350 pesos esta hermosa faja si bueno ahí la dejamos y vamos a continuar también fui a la carpa de las ofertas aquí está traje muy poquitas cosas verdad pero se las vamos a mostrar traje estas son diademas están muy coquetas muy bonitas se me hacen elegantes y aquí está otra si tuvieron un costo de 15 pesos cada una ya saben que en las diademas si cuestan más aquí tienen 15 pesos cada diadema porque son de perlitas pero están muy bonitas muy elegantes ya saben que al final les voy a hacer un pequeñito paneo para que vean toda la mercancía ahora si les voy a mostrar le traje también estos son unas cucas ya vieron costó el paquetito 36 pesos para que vean que no todo es a 7 pesos ahí porque son varias cosas estos prendedor citos estos estas cuquitas y pasadores si costaron 7 pesos también este de aguacate y este otro si estos si costaron 7 pesos cada uno bueno continuemos fui a novedades erica aquí está la nota ya he ido a ese local acuérdense fui al local número 30 queda en mercado abelardo si y ahí le traje a mi clienta esta mochila ella quería una mochila para un jovencito que va a la preparatoria esta mochila tiene seguridad como pueden ver ahí tiene para la combinación también tiene entrada usb ahí está ya la vieron si acá tiene su cable está muy espaciosa vean está muy espaciosa para la laptop sus cuadernos se siente muy bien ahorita les voy a mostrar tiene uno dos tres cierres vean ahí tiene su cable para conectar el celular aquí está la entrada ya vieron está muy bien tiene cierre aquí tiene cierre aquí también tiene sus bolsas a los lados acá atrás también tiene cierre por si quieren guardar dinero que o sea está muy muy espaciosa y tuvo un costo de 155 pesos si es que mi clienta me la había pedido de como se llama importaciones lili pero no tenían nada más tenían ahí mariconeras y ella quería una mochila y se la fuimos a conseguir ya saben cómo es doña Laura si no lo encuentra lo busca hasta que lo encuentra y encontré la mochila y había otras dos pero esa fue la más juvenil está muy bonita a mí me gustó y a mi clienta también le gustó que es lo más importante cuando yo hago mis compras a mí me encanta que a mis clientes les guste la mercancía que van a adquirir porque no es mi gusto no debe de ser mi gusto debe ser gusto de mis clientas y como les dije que fui a importaciones lili queda en soledad número 3 les digo que ahí me había encargado esa mochila pero no la tenía traje de importaciones lili estas mochilas esta no es de luz esta es para niño si mochila sin luz 135 pesos es un combo le llaman combo porque trae una lonchera del mismo modelo que la mochila si por eso son combos miren ya vieron está muy bonita parece como de tercera dimensión algo así no la tercera se ven muy bonitas están muy espaciosas también y se me hizo muy económica miren también trae su lapicera son tres en uno por eso se llama combo si trae su lapicera su lonchera y la mochila para que vean aquí está la mochila aquí está la lonchera y aquí está la lapicera díganme si no está muy bien bueno aquí las vamos a poner ahí está traje esa y traje otra que si tiene luz que es para niña mochila con luz costó 145 pesos ahorita se las voy a mostrar también es combo ya vieron como prende ya vieron vamos a abrirla para que vean que viene completa vean aquí está la mochila está bien bonita esa muñequita verdad su carita se la tiene tiernecita aquí está la lonchera si y aquí está la lapicera ahí está si vamos a perdón si los meneo tantito ustedes disculpen pero para que aprecien bien las mochilas vean mochila lonchera y lapicera ok aquí están vamos a ponerlas aquí esa costó la de luz costó 145 pesos que más traje traje dos carteritas si monederos si es este trae su pompón y traje este otro de conejito también trae su pompón aquí está tuvieron un costo de esta costó 36 pesos y este 40 pesos 36 y 40 y como pueden ver les dije que era un poquitas compras pero vean nada más se llenó la mesa de las preciosidades que traje espero que les gusten les vamos a dar un pequeñito paneo ya saben cómo es doña Laura verdad cómo es una viejita que les gusta le gusta marearlos verdad vean nada más qué bellezas de compras traje del centro de la ciudad de México y les damos gracias a mi clienta que me dio la oportunidad de trabajar esta semana para ella espero que le agraden sus compras que Dios me la bendiga y nada más les tengo que decir que me da mucho gusto seguir trabajando seguir mostrándoles lo que hago en la semana y espero que algo de lo que yo compré les sirva a ustedes para darse una noción de lo que quieran vender verdad hay que emprender siempre para adelante ya se los he dicho vivan la vida con felicidad amigos y amigas si eres nuevo y nueva y no te has suscrito por favor dale click a la de suscribirse dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba otro nuevo video de las compras que realizo y no se les olvide por nada del mundo que dijeron a esa señora ya se le olvidó no 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 déjenme su poderoso lai ese poderoso lai claro que si amigos y amigas como pueden ver eso fue todo les agradezco muchísimo su atención y no se les olvide vivir la vida con felicidad porque no nos cuesta nada ser felices también es gratis verdad no nos cuesta nada cuidarnos y que Dios me los bendiga siempre goodbye bye 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 bye